hola familia como tal estamos acá en un nuevo vídeo y vamos a hacer a tirar mi dúo que tiene el líder se tiró acá en la zona azul me gusta me gusta esta zona me gusta también vamos a ver qué pasa en la zona azul no sé caerme mucho en la zona azul porque no sé nunca me caí en la zona azul nunca me gustó pero me gusta esta zona me gusta este lugar vamos a ver qué pasa en esta partidita se cayó un dúo ahí por lo que estoy viendo acá hay una cosa brillosa voy a agarrar eso primero a ver qué es dame 60 me lo llevo no internet la nasa internet la nasa me siento hermano no me he hecho el libro ¡Presenta la mano! ¡Me agacho el híparo! ¡Me agaje! ¡Le disparo al otro! ¡Le quito la habilidad! ¡Me agrada! Voy a tirar este Mocayshower de ahí ¡Límonos! ¡Liminao! ¡Vamos! 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 Voy a llevarme una lista y esto gratis Vamos a ver dónde está nuestra lista de eliminación en Cloud Tower. Vamos de una gaya. ¿Me senta la mano? ¡Me agachó el disparo! ¡Mudo! ¡Qué donato! ¡Activado! ¡Muestrame la cabecita! ¡Muestrame la cabecita! ¿En serio te vas a ir? ¿En serio te vas a ir? Con cuidadito, a ver dónde me marca. Uno se está yendo, pero acá hay uno. ¡Tone la mano del disparo! ¡Saltó el disparo! ¡Saltó el disparo! ¡Oh! ¡Este es el otro! ¡Me escende la mano! ¡Me agachó el disparo! ¡Un tiro! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¿Estamos comprando una lista más, familia? ¡Ah! Bueno, ya compró mi dúo. Entonces me voy a llevar un número Simpson. Y un casquito al 3, porque tengo al 2 que está en la quiebra. ¡Vamos atrás de esa lista! ¡Vamos a ver dónde está! ¡En Vimasaiti! ¡Creo que voy a agarrar este Monster para irme más rápido! ¡No! ¡Se atoró acá! Mi dúo se fue en un mini propulsor, entonces yo me voy a ir también en ese. No puedo salir de acá. No, mi pin. ¡Uy, cuidado que me voy volando! ¿Me siente la mano? ¡Me agachó el disparo! ¡Me mato rápido! ¡Le dispara al otro! ¡Ahora, chao! ¡Ahora, chao! ¡Ay, like! ¡Vamos, rompete! ¡Vamos, rompete! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Le quito la habilidad! ¡Límparo! ¡Y quiero matar! ¡Límparo! ¡Límparo, cuito la habilidad! ¡Para, chao! ¡Minao! ¡Para, chao, ay, like! ¡Tiene un auto! ¡Me siente la mano! ¡Me agachó! ¡Tiburro! ¡Vamos, lutea! ¡Oh, sí, que rico lo me lo llevo, taito! ¡Un chalequido al 4! ¡Me lo llevo! ¡Y lo mejoro! ¡Oh, sí, que rico lo me lo llevo, taito! ¡Oh, sí, que rico lo me lo llevo, taito! ¡Vamos a curarle a nuestro dúo de una vez, en Vimasaiti, familia! ¡Le curamos! ¡Justito en caro! ¡Vamos a ver a esta monedita! Y ahí podemos ver qué podemos comprar más por ese No me sirve nada, por en cuando voy a guardar Y vamos allá con nuestro dúo Vamos a agarrar este autito de control que está por acá Y vamos con él Vamos a esperar que lutee bien Y después vamos de acá ¡Lle viene la zona, ya viene la zona a mi cape! ¡Lle viene la zona a mi cape! ¡Caí uno! ¡Le quito la habilidad! ¡Calculamos, acá hizo! ¡Un boca hizo ahí! ¡Otro boca hizo ahí! ¡Otro boca hizo ahí! ¡Otro boca hizo ahí! ¡No muere! ¡Otro boca hizo ahí! Un bocadillo y el hay Otro bocadillo y el hay Todo en la mano alíbaro Vamos, eliminado Me siento en la mano Me agacho alíbaro ¡Vamos, rompete! ¡Vamos, rompete! ¡Vamos, rompete! ¡Date! 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 ¡Viva el otro! ¡Rompe esa pared! ¡Vamos, rompe esa pared! Vamos a traer En este autito de control ¿Todo en la mano? ¡Lo atropillo! ¡Lo atropillo! ¡Me bajo el alíbaro! ¡Fraichado! ¡Alto el alíbaro! ¡Viva el otro! ¡Viva el otro! ¡Viva el otro! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Se del alíbaro! ¡Para chau! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Para chau! ¡Hay light! Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, familia Vamos a curarle a nuestro dúo primero La tiendita de acá ¡Que nadie me dé! ¡Que nadie me dé! Perfecto Ahora le buscamos ¿Por qué luz tenía este? ¡Nada en la quiebra de luz! ¡Me está en la mano! ¡Me agacho el alíbaro! ¡Vamos a tirar un bocadizo eléctrico ahí! ¡Me agacho el alíbaro! ¡Mudo terminator! ¡Activado! ¡Tay, tay, 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 tay! ¡Vam, vam, 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 vam! ¡Tone la mano! ¡Pongo un nuevo misil! ¡Un misil ahí! ¡Otro misil ahí! ¡Otro misil ahí! ¡Otro misil ahí! ¡Le quito la habilidad! ¡Salto el alíbaro! ¡Para chau, para chau, para chau, para chau! ¡Me bugué, me bugué! ¡Y no! ¡Cincuenta para chau, alí! ¡Me bugué, me bugué! ¡Para chau, alí!